Se derramó Rondón en cuestión, improvisa como un taco, se mete un trozo de tabaco para improvisar, que le gane el ojo. Bueno, mejor aquí estamos en Casanay, en Casanay. Y yo, para venir para acá lo que te necesito es venir solo. Hermano, soy nacido en Casanay, pueblos como este no hay. Y te lo digo, aguachulo, aguántate tranquilito y quédate tú quietecito. Ahora una cansocita. En Casanay, la buena vida, vivís tranquilo, no hay tristeza, no hay pesar. Siento el aroma de sus familias que señalan el suspiro que se encuentra en el lugar. Hermoso campo de flores, hermoso bello azahar. Hermoso jardín de flores, hermoso bello azahar. Hermoso campo de flores, donde sus amores debieron florear. Así como el agua cae sobre casemines, el blanco sublime cae sobre becas en el aire. Soy de los Andes, soy todo corazón. Soy como el ruiseñor, que canta y es feliz. Yo no me voy de aquí, la montaña es de flor. Hay flores como esta. Este es para mi compadre. Este va para el maestro Rubén Villán. El maestro es ejemplo, brindando educación. Mostrémosle cariño, dándole mucho amor. Son los educadores quienes tienen el don de guiarnos por caminos con dulce vocación. Gracias al maestro, Venezuela es grandiosa en todo el universo. Ella es la más hermosa. Para el maestro Rubén Villalba. Y para tu sobrino los saludos. Y para tu sobrino los saludos. Y para mi sobrino de mano. Ay, bendiciones.